Gracias. Muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a las Jornadas Monetarias y Bancarias 2022 del Banco Central de la República Argentina, desafíos del nuevo contexto global para la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Para el Banco Central es un placer reeditar este espacio de discusión sobre temas relevantes para la economía argentina y de la región. Se encuentra presente el señor presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Ángel Pese, y queremos agradecer muy especialmente la presencia de los señores Roger Edwin Rojasulo, presidente del Banco Central de Bolivia, Humberto Colmán Castillo, director del Banco Central del Paraguay, Julio Velarde, gobernador del Banco Central de la Reserva del Perú. Asisten, asimismo, señor vicepresidente y directores del Banco Central de la República Argentina, presidentes y directivos de entidades financieras, asociaciones de bancos, autoridades nacionales, rectores de universidades, representantes de organismos multilaterales, y nos acompañan economistas, estudiantes, directivos y representantes de distintas instituciones oficiales, invitados especiales y diversas universidades del interior del país, que seguirán la transmisión en vivo desde el canal oficial de YouTube y la página web del BCRA. A continuación, presentará el panel Desafíos y Perspectivas para la Política Monetaria, el señor Sergio Bollichessen, vicepresidente del Banco Central, a quien dejamos en el uso de la palabra. Bueno, buenos días a todos, a todas. Les quiero dar la bienvenida a este panel presencial de nuestras Jornadas Monetarias y Bancarias 2022, titulado Desafíos y Perspectivas del Nuevo Contexto Global para la Política Monetaria. Me toca moderar este panel con cuatro de los varios pilotos de tormenta que hemos tenido en la política monetaria para tiempos tan complejos de pandemia, guerra, en el caso de Miguel Ángel, algún que otro temita adicional. Y es un panel presencial que complementa una sesión virtual que ya está disponible en la página, donde con distintos actores del mundo académico y de organismos internacionales, se discutió una agenda muy cara a los sentimientos de nuestra región, como ser la de la estabilidad macro, macro financiera, crecimiento y desarrollo económico. Ahí se habló o quedaron al descubierto, tras la pandemia y la guerra, los factores estructurales detrás de los regímenes inflacionarios, de cómo la suba de tasas en los bancos centrales desarrollados afecta, históricamente afectado a nuestras economías. Y cómo conversa, es un tema que quiero destacar y llevar al puente a la sesión presencial, la inflación con la estructura. A todos, por lo menos a mí, no sé qué les ha pasado a ustedes, me ha generado algo cuando en la presentación del BIS sobre los nuevos desafíos para viejos problemas, en las presentaciones sobre los fenómenos inflacionarios, aparecía el simbolito de cambio de aceite. O sea, parecería que no era solamente una cuestión de acelerar o desacelerar, sino también de que tengamos el motor a punto. Y esa cuestión estructural es algo que quiero destacar, porque nuestra región ha dado enormes aportes conceptuales a esa agenda. Anoyola, Zunkel, Cardoso, no me quiero olvidar del Canabese, el profesor Olivera, con quien voy a cerrar y dar la palabra al resto, Roberto Frenkel. Déjenme, muy cortito, en la ya famosa antítesis que hace el profesor Olivera entre estructuralismo y monetarismo, nos da una pista de por dónde ir en esta agenda que nos plantea el BIS de nuevos desafíos para la política monetaria en viejos problemas. Y dice el profesor Olivera, el hecho de que debamos reconocer causas no monetarias en el proceso, no nos exculpa de los desatinos monetarios que contribuyeron a su desarrollo. Menos aún debe inducirnos a una actitud fatalista o a subestimar las posibilidades de la política monetaria como instrumento para prevenirla. En cualquier caso, una política monetaria prudente es indispensable para evitar que a los aumentos de precios determinados por esos factores estructurales se sumen otros inducidos por un exceso de liquidez. Esto es trivial y debería ser evidente, pero ha de añadirse que aun cuando las posibilidades de los métodos usuales de estabilización se aprovechen al máximo, no podrá conseguirse, sin embargo, una estabilización completa y durable si no se logra acelerar el progreso tecnológico en aquel tiempo de Olivera, de la explotación del suelo, estamos hablando de 1961, hoy yo agregaría, y seguramente él también, la necesidad de ir por un cambio estructural en los parámetros sobre los que opera todo el sistema, tanto en términos reales, escala, exportaciones, como obviamente financiera, con el cuidado, el fortalecimiento siempre de nuestras monedas hacia adelante. Así que solamente pensando en los problemas de política monetaria sin tomar en cuenta los desequilibrios casi permanentes que en particular en la región, pero en particular Argentina ha tenido la reaparición cíclica de los problemas financieros del sector público, va a ser difícil que demos la vuelta a la página. Así que los dejo con los pilotos de Tormenta. Gracias por sus palabras. A continuación vamos a invitar al señor Humberto Colmán Castillo para dar inicio a su presentación política monetaria del Paraguay. Muy buenos días a todos. Es realmente para mí un honor estar aquí y compartir con ustedes un cordial saludo al presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Peche, presidente del Banco de la Reserva de Perú, don Julio Velarde, presidente del Banco Central de Bolivia, el señor Roger Rojas. Es realmente un honor compartir con ustedes, les hago llegar el saludo de todo el directorio, del cual formo parte del Banco Central del Paraguay, así como el presidente José Cantero, quien nos está liderando en nuestro evento. Justamente en estos días tenemos un evento de economía verde, economía sustentable, organizado por el Banco Central en Paraguay. Esa que por ese motivo no está acá. Bueno, vamos a tratar de aislar un poco de todo el entorno que tenemos. Hoy todos empujamos por Argentina, pero vamos a tratar de aislar un poquito ahora y después ya modo mundial. Así que voy a hablar un poquito de Paraguay, de la política monetaria, de Paraguay, de la coyuntura reciente, los desarrollos recientes, las decisiones de política monetaria que se han tomado, así como también un poco de la historia de nuestro régimen de metas de inflación. Así como dijo muy bien el vicepresidente, nos ha tocado realmente transitar periodos muy complicados en estos últimos años. Yo tengo dos años y medio en el directorio del Banco Central, pero antes fui viceministro de Economía justo en el momento en que arrancaba lo de la pandemia. Así que han sido momentos complicados, desafiantes, donde se han puesto, digamos, que en riesgo, o se han puesto ciertos riesgos sobre los pilares fundamentales de nuestra política económica, de nuestras economías y del crecimiento. Muy rápidamente, hablar del contexto internacional, que seguramente se ha abordado también en otras presentaciones, pero bueno, vivimos en un mundo de incertidumbre. Esa incertidumbre ha venido creciendo por los efectos que ya sabemos todos de la pandemia, de la guerra, con las implicancias en cuanto a sus efectos en la inflación, en el crecimiento también. Esto parece ser que ha venido cediendo un poquito, pero todavía tenemos niveles de incertidumbre altos si nos comparamos con los parámetros históricos. Esta situación de la salida de la pandemia ha venido generando presiones inflacionarias, primero por los problemas que ya sabemos, problemas logísticos en materia de transporte, de mercaderías, que han tenido su impacto. Luego también la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado esta suba en los precios, en la suba de la inflación que no se ha visto en los últimos 40 años en países desarrollados, también en la región, en nuestros países ha habido un aumento de las presiones inflacionarias de manera importante. Eso ha llevado, por supuesto, a que las políticas monetarias en los países desarrollados, y yo diría como muy pocas veces hemos visto probablemente en la historia, ha habido un endurecimiento, un endurecimiento de la política monetaria, una suba de las tasas, quizás podríamos decir de una manera sincronizada, como no se ha visto en los últimos tiempos. Así que ahí vemos la suba en las tasas de interés, que ha tenido su correlato directo en el fortalecimiento del dólar, el dólar que se ha apreciado de manera importante. En las últimas semanas vemos que esto parece revertirse, pero todavía estamos en un contexto desafiante por esa suba de tasas que ha significado también, significa condiciones de financiamiento más onerosas para todos los países en vías de desarrollo emergentes. Las perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja, particularmente para el 2023, y ya todos hablando de una probabilidad cada vez más alta de una recesión, de un menor crecimiento global, con lo que eso puede implicar para las perspectivas de precios internacionales, demanda externa, etc. En la región, para Paraguay, una economía pequeña y abierta, lo que pasa en la región es muy importante. Decimos muchas veces que creo que también Argentina, creo que de alguna manera le importa mucho, que es cuando Brasil estornuda por ahí para huelar pulmonía, alguna vez. Entonces, es muy importante lo que le pasa a la región en particular, a Brasil, que es la principal economía de la región, y tiene un impacto. Entonces, vemos una perspectiva de menor crecimiento con revisión a la baja para el año 2023, lo cual significa que los vientos a favor van a ser menores en el 2023. Y la inflación, la inflación que ha sido un problema en los últimos tiempos, también en la región, en Paraguay, con una suba que empezó en el caso de Paraguay, vamos a ver más adelante ya en el 2021, y este año tenemos una perspectiva de cierre levemente por encima del 8%, y ya para el año que viene, de vuelta, convergiendo hacia la meta, que es el 4% en Paraguay. Ahora, los riesgos de esta persistencia inflacionaria son monitoreados, son analizados. Una variable muy importante que todos sabemos tiene que ver con las expectativas, con los agentes, qué esperan los agentes en cuanto a la evolución de los precios, porque, bueno, en función de eso, luego se toman decisiones efectivas, y ahí vemos que esas expectativas de inflación parece estar disminuyendo hacia el 2023 y el 2024, lo cual es favorable, lo cual implica que en varios países de la región probablemente la inflación vuelva dentro del rango, aunque es probable que en algunos todavía no. Bueno, les decía yo, en el caso de Paraguay, el camino ha sido un camino complicado, con baches significativos que hemos tenido. Nosotros ya antes tuvimos un nuevo gobierno en el 2018 que tomó posesión. En el 2019 ya tuvimos el efecto de la sequía, que si bien el sector agrícola en Paraguay representa poco menos del 10% directamente en cuanto a producción primaria, sus efectos en cuanto al impacto que tiene en el sector industrial y de servicios puede llegar a ser como del 25%. Entonces, el 25% por una variación con una sequía, que puede ser que este año fue la peor sequía que tuvimos. En el 2019 fue como una caída del 50% en la producción, entonces 50 por punto 25 te da un impacto muy grande de la sequía en toda la economía. Bueno, luego lo del COVID, por supuesto, las dificultades en las cadenas logísticas que ya mencionaba. De vuelta tuvimos una sequía en el 2022. De aquí podemos, por supuesto, hablar de la importancia, de la recurrencia que están teniendo estos eventos climáticos, el cambio climático, por eso que en Paraguay le estamos prestando un poco más atención, quizás, y lo del seminario que les mencionaba, que el propio Banco Central está organizando. Y bueno, y aquí, por último, todo lo del conflicto, la suba de las tasas de interés en el mundo, que ha sido, que tiene su efecto también, ¿verdad? Entonces, las perspectivas en cuanto al crecimiento de la producción, del Producto Interno Bruto, sería de un 0,2% apenas positivo de crecimiento para Paraguay. Una economía, la economía de Paraguay es, para ponerle en perspectivas, más o menos de 40 mil millones de dólares, tiene un ingreso per cápita nominal, un poco más de 5 mil dólares anuales, y a PPP, paridad de compra, estamos poniendo 9 mil aproximadamente. Entonces, este año tenemos esta caída, el crecimiento normal de tendencia de los últimos 15 años aproximadamente, está alrededor del 4, 4 y medio, y este año estamos en 0,2%, por el efecto de esta sequía que les mencionaba antes. Y en cuanto a la inflación, teníamos una proyección inicial del 4 y medio, pero ya, como por el efecto de la inflación de alimentos, de energéticos, que pega directamente en un país como Paraguay, muy abierto, tiene un efecto y ahí vemos que esa proyección se fue al 8.6%. En cuanto a actividad, algunos indicadores de mayor frecuencia, el índice mensual de actividad económica del Paraguay, en el primer gráfico de su izquierda, tienen el índice completo, y en el de la derecha sería el índice excluyendo agricultura y binacionales, binacionales, donde está Itaipú, la binacional, la planta de producción eléctrica que tenemos con Brasil, la represa. También tenemos Yaceretá con Argentina y esto tiene un impacto en cuanto a la producción y exportaciones, porque lo que Paraguay no consume, bueno, se registra como exportaciones hacia la región. Entonces, son dos sectores importantes, tanto agricultura como binacionales. Y ahí vemos que en los últimos dos meses, en particular, en el gráfico de su izquierda, las barras se vuelven verdes, estamos en valores positivos en cuanto al crecimiento en el mes de septiembre, agosto y septiembre, también octubre, indicadores líderes nos dan cuenta de que estamos transitando en un periodo de recuperación, pero digamos que esto es solamente para compensar el efecto de la sequía, que típicamente, estacionalmente, tiene un mayor impacto en el primer cuatrimestre aproximadamente del año. Y en el primer cuatrimestre, Gracias. Gracias. ...cuatro anual, claramente, y esa inflación mensual ahora está alrededor del 0,4% en los últimos meses, lo que explica entonces esta baja hacia el 8,1% en la última medición de octubre. Bueno, entonces, como les decía, gran parte de esta inflación en los últimos meses teníamos más o menos un 60, 70% de la inflación obedecía a estos factores externos. Hay un traslado importante hacia los precios internos, que en el primer gráfico de la izquierda se puede ver el traslado de la suba de precios de alimentos y de combustible, de petróleo, hacia los precios internos, que ha sido significativo, pero en el último periodo, la última barra nos muestra que esto, de alguna manera, va disminuyendo. El traslado entero desde el año 2020 es muy importante en el caso de combustible. En afta, por ejemplo, está alrededor del 60%, así como también en algunos rubros de la canasta está alrededor del 20%. Entonces, ha sido un aumento importante que hemos visto. Tenemos un indicador de IPC, del Índice de Precio al Consumidor, excluyendo alimentos y energía. Es la línea verde en el gráfico de la izquierda, que ha venido subiendo desde mediados del año pasado, 2021. Y como pueden ver, es esa línea que representa a esos commodities internacionales que tienen su impacto a nivel local. La línea rosada es más o menos, es la que ha tenido un crecimiento muy significativo, del orden del 50% interanual, ya en el 2021. Y bueno, en consecuencia, la tasa de política monetaria, el principal instrumento de acción de la política monetaria, ha venido subiendo en función de esta suba de la inflación. Bueno, antes de la pandemia estaba alrededor del 4% esa tasa de política monetaria. Ya con el efecto de las políticas implementadas durante la pandemia, la política monetaria también inyectó bastante liquidez y facilidades de liquidez a la economía, lo que significó que esa tasa de política bajó a 0,75%. Y se mantuvo ahí hasta julio del año 2021. Todavía en el 2021, en particular, primer semestre, hablábamos de cómo venía la recuperación de la economía luego del efecto del 2020, que todavía era una recuperación algo lenta para lo que esperábamos. Pero luego ya la suba de precios de alimentos, que empezó antes, ya por marzo, abril, luego el efecto de los bienes energéticos, combustibles, los efectos que esto tiene de segunda vuelta o en expectativas de inflación, llevó a que el Banco Central empiece a subir tasas en agosto del año pasado y con mayor fuerza en los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde de hecho hicimos como un forward guidance, como una guía hacia adelante, ya en el anuncio del ajuste de octubre dijimos que en noviembre y diciembre íbamos a tener de vuelta un ajuste similar que fue de 125 puntos básicos. Entonces, eso aceleró el ritmo de suba hacia fines del año pasado y ya en los últimos meses, en los últimos dos meses, ya hemos mantenido la tasa en el 8.5%. Es interesante en este gráfico de la izquierda ver que el índice de precios sin alimentos y energía se mantuvo dentro del rango meta, a pesar de todo esto que mencionaba, en 5.8%. La meta de inflación, como les decía, es 4 y tiene un rango de más o menos 2, o sea, entre 6 y 2%. Bueno, esas son las proyecciones, 8.6 para el año, como ya les decía, y 4.1 para el 2023. Bueno, rápidamente, quizás algunos elementos de la experiencia reciente de Paraguay en el esquema de meta de inflación. En los últimos tiempos, como ya vimos, hubo un impacto muy fuerte del precio de alimentos, entonces ya comenté, voy a pasar rápido, también los ajustes de política monetaria que ya comenté. También comenté lo del ajuste de la tasa de política y esta guía hacia adelante, o Forward Guidance, que se aplicó, que nos parece que funcionó en mostrar, digamos, que el compromiso de la autoridad monetaria con la estabilidad de precios fueron ajustes muy importantes. Y también el tema de la política fiscal, que luego de la pandemia, así como creo que en todos nuestros países en el mundo, han habido programas sociales y de apoyo a la economía muy importante, que resultó en el déficit fiscal más alto de la historia, desde el año 1970 aproximadamente en Paraguay, del 6%. 6% fue el déficit fiscal en el 2020. A partir de ahí, el fisco se comprometió con un plan de convergencia gradual de vuelta a una ley de responsabilidad fiscal que establece un tope al déficit del 1.5% del PIB. Esto es muy importante porque de alguna manera da cuenta de esa coordinación, de este pilar fiscal que es muy importante también para la estabilidad de precios. Las metas de inflación en Paraguay, como les decía, se vienen aplicando formalmente desde 2011, informalmente ya desde el 2004, una economía que no ha tenido, digamos, historias de inflación muy altas, y en algún momento de la historia alrededor del 40%, como se puede ver en ese gráfico, pero si tomamos el promedio desde el año 1960, estamos en 11% de inflación. Como les decía, se empieza a aplicar experimentalmente el esquema de metas de inflación en el 2004, para hacer una breve historia, Paraguay, así como en Argentina, allá por los años 2000, 2001, tuvo dificultades, tuvo un problema con un banco importante que cayó, hubo un plan de stand-by con el Fondo Monetario, y a partir de ahí una serie de reformas institucionales, también una nueva ley de bancos, una nueva carta orgánica del Banco Central, también en el ámbito fiscal una ley de reordenamiento, luego la ley de responsabilidad fiscal. Todas esas medidas se fueron tomando desde el año 2004, y desde el 2003, en realidad, y desde el 2004 empieza experimentalmente el esquema de metas de inflación en Paraguay, con el apoyo del Fondo Monetario, tuvimos un programa de cooperación en ese momento, y formalmente se adopta con decisión del directorio del Banco Central la adopción del esquema de metas de inflación en el 2011, y desde ahí a esta parte tenemos un promedio de inflación del 4%, un poco más del 4% anual, y esa inflación arrancó un poco más arriba, alrededor del 5% fue la meta en sus comienzos, y hoy día estamos en 4%, más o menos 2%. Lo interesante de notar es que esto ha ayudado, por supuesto, a tener mayor claridad respecto a cómo funciona la política monetaria, digamos, su regla de decisión, y ayudó en el sentido de reducir, no solamente la inflación, sino la volatilidad de la inflación, la persistencia también de la inflación se ha venido reduciendo, como se puede ver en estos gráficos, digamos, que el componente inercial de la inflación ha venido bajando, como se puede ver en el gráfico de la derecha, hoy, digamos, ese componente inercial es mucho más bajo, apenas un tercio de lo que era antes del esquema de metas de inflación. Y, bueno, y, consecuentemente, el traspaso también que se da del tipo de cambio o de las variaciones de la cotización de las monedas extranjeras sobre la inflación doméstica ha venido bajando antes del esquema de metas de inflación, un cambio del 1% en la cotización del guaraní respecto al dólar, una depreciación del 1% del guaraní, se trasladaba casi en 0,2% a la inflación total, eso antes del esquema de metas de inflación, mayormente, y luego del esquema de metas de inflación, ya en 2004 a esta parte, eso se reduce a menos de la mitad, a menos de 0,1%. También el traspaso hacia las tasas de mercado ha venido mejorando, antes ese traspaso era de apenas 0,6%, más o menos, un aumento de 1% en la tasa del Banco Central, la tasa de política monetaria resultaba más o menos en un ajuste de 0,6% en las tasas de mercado, pero hoy estamos más cerca de 1% y el efecto, digamos, que el canal del crédito, el canal de transmisión de la política monetaria, el canal a través de las expectativas también, todo eso creemos por los datos que vemos que han venido mejorando y creemos que en parte, entonces, esta baja de la inflación que estamos viendo en los últimos meses, obedece a este ciclo de ajustes en la tasa de política que ha venido implementando el Banco Central. Ahí vemos un poco de lo que ya les decía también, más información respecto al ajuste en expectativas, ese ajuste en expectativas ha venido mejorando, digamos, en los últimos tiempos, el grado de ajuste en las expectativas con la nueva información ha sido bajo, más bajo durante el esquema de metas de inflación. Subió un poco en el año particular de la pandemia, el efecto de los precios internacionales, pero de vuelta está disminuyendo. Y bueno, eso es un poco lo que tenía para comentar con ustedes. Entonces, como les decía, Paraguay creo que tiene ciertas elecciones o digamos que experiencias, mejor dicho, que compartir en cuanto al manejo de la política monetaria, fiscal, en términos relativos ha sido exitoso, pero hoy tenemos un desafío muy grande que es volver a la inflación meta y también en el frente fiscal volver hacia ese nivel establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Y por sobre todo, seguir apoyando a la política económica y de desarrollo con menos margen de maniobra. Lo ideal sería que podamos de vuelta restablecer estos equilibrios lo antes posible de manera tal a seguir apoyando también el desarrollo, el crecimiento de la economía. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señor Colman Castillo. Vamos a invitar ahora a exponer al señor Roger Edwin Rojasulo sobre efectividad del régimen monetario boliviano y desafíos globales contemporáneos. Lo escuchamos. Bien, muy buenos días a todos. Antes que nada, quiero saludar a don Miguel Ángel Pesce, presidente del Banco Central de la República Argentina, a don Sergio Uyachesen, vicepresidente del directorio del Banco Central de la República Argentina, a don Julio Velarde, gobernador del Banco Central de la Reserva del Perú y también a Humberto Colman, director titular del directorio del Banco Central del Paraguay. Muy contento de poder participar en este evento, poder atender esta invitación que tan gentilmente ha realizado el Banco Central de la República Argentina, para poder comentar, para poder desarrollar algunos elementos distintivos que tiene la experiencia boliviana en materia de lo que es el régimen monetario y la efectividad que se ha logrado alcanzar en todo lo que son el desarrollo de políticas para poder abatir la inflación, poder generar crecimiento económico sostenido y, por supuesto, poder atender los requerimientos que tiene la población y mejorar su calidad de vida. Para este efecto, he planteado una agenda que tiene básicamente cuatro puntos. Por una parte, quiero mostrar el contexto sobre lo que es la crisis global, sus desafíos que tiene o presenta para los bancos centrales en general. Vamos a hacer un pequeño contexto que creo que es importante para ubicarnos. Posteriormente voy a desplegar de forma mucho más amplia lo que es el régimen monetario en Bolivia y hablar de los rasgos particulares que tiene hoy por hoy nuestra política monetaria. Mostrar posteriormente algunos resultados que hemos venido obteniendo en estos últimos años y, por supuesto, también hacer un resumen mediante algunas conclusiones. Bien, en materia de contexto, el mundo, hoy por hoy, se encuentra presente ante diferentes desafíos, cierto, que en el último periodo han estado plasmados en lo que son los efectos desagados que tenemos todavía de lo que ha sido el COVID, cierto, la emergencia del conflicto bélico que tenemos o que existe entre Rusia y Ucrania, lo cual ha generado, cierto, una oferta limitada en materia de alimentos, energía y también de suministros. A estos elementos que acabo de señalar, también debemos tener presente los efectos que se generan por lo que es el cambio climático. Estos aspectos van a plantear elevados niveles de incertidumbre para el mundo, ya que estos se vinculan también a otro elemento que pasa en el sistema financiero como es la volatilidad. Estamos discutiendo cada vez más acerca de lo que sería un escenario en el cual ingresaríamos a un periodo de estanflación, cierto, y por lo tanto se genera la disyuntiva en materia de política monetaria de poder controlar la inflación, cierto, o apoyar la recuperación económica. Si repasamos, de alguna manera, con algunos indicadores, lo que ha sido la tendencia de algunos indicadores importantes, como es el tema de la inflación, por ejemplo, vemos que en el periodo prepandemia estábamos en el mundo, económico, las economías desarrolladas, Estados Unidos, zona del euro, Reino Unido, para señalar algunos, estábamos hablando de una inflación que en promedio estaba ante un 3% más o menos. En el periodo de lo que ha sido la pandemia, estos indicadores han ido incrementándose de manera importante y por supuesto se ha visto acrecentado con lo que ha sido el conflicto bélico de inicios de esta gestión. Estamos hablando de tasas de inflación de un 10%, 9.9% y 8.2% como tasas que hoy por hoy se están dando en estas economías. En materia de crecimiento tenemos algo similar. En el periodo prepandemia hemos estado en el mundo, las economías emergentes, por ejemplo, con una tasa de crecimiento promedio de alrededor de un 5%, las economías avanzadas que estaban por una tasa de crecimiento de un 3%, en lo que es el COVID se ve una desaceleración muy importante y una vez que se logra generar políticas para poder abatir lo que es el COVID, ¿no es cierto?, las economías empiezan a mostrar recuperación, pero nuevamente por el conflicto bélico tenemos desaceleración importante como puedo mostrar en el gráfico. ¿Cuáles han sido los resultados hasta ahora en materia de lo que vendría a ser el ámbito social? Para empezar, en materia de lo que es el desempleo, estas se encuentran en un nivel bastante elevado, ¿no es cierto?, que ha sido el COVID ha hecho que, por ejemplo, en América Latina, estas suban de un promedio de 7.9 al 10.1% y se espera que la gestión pasada sea terminado en alrededor del 10%. Lo que es el mundo, también estamos con tasas de desempleo que oscilan en promedio un 6%. Pero, al margen de esta variable, lo que se ve es que ha tenido consecuencias importantes en lo que ha sido lo que es la pobreza y también ver mejoras en materia de desigualdad. Quiero decir, en el año 2018 se esperaba que una caída en la pobreza, que iba a estar en el orden de los 75 millones de personas que iban a dejar, ¿no es cierto?, de sufrir lo que sería la pobreza en términos de su mejora en la calidad de vida. Sin embargo, por lo que ha sido el COVID, ¿no es cierto?, este número, el número de pobres en el mundo se incrementó y las previsiones nos muestran de que la reducción va a ser menos de lo esperado en materia de este indicador. En lo que viene a ser la desigualdad en el mundo, se proyectaba por el año, entre el año 2017, ¿cierto?, que iba a haber una mejora de un menos 2.6%, pero sin embargo, por efectos de lo que ha sido el COVID, esta más bien se ha profundizado, se ha incrementado en 1.2%. Estos elementos también hay que señalar, como lo había mencionado en principio, lo que viene a ser los problemas ambientales. Problemas ambientales que se pueden deducir en lo que es el incremento de la emisión anual del carbono, ¿cierto?, originado por combustibles fósiles y también por el uso que le dan las industrias. Sufrimos cada vez más pérdidas de producción agropecuaria, daños a nivel de lo que es la infraestructura, alzan los precios de bienes de primera necesidad y también inseguridad alimentaria. Son los resultados que nos generan, ¿no es cierto?, los problemas que se dan a nivel ambiental. Ahora bien, ¿cuáles son las previsiones que se esperan para el próximo año? Para el próximo año, como podemos ver, tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros organismos internacionales, en términos de perspectiva, planean que el crecimiento, ¿cierto?, se reduciría. Estamos hablando de un 3.2 que terminaría esta gestión y esta disminuiría a un 2.7 a nivel mundial. Estamos hablando de las diferentes proyecciones que se han ido dando a lo largo de este año en los diferentes informes planteados, los cuales nos muestran en materia de crecimiento para el mundo un escenario cada vez más complejo. En materia de inflación, en la gráfica que les muestro ahí en perspectivas de economía mundial, se advierte un incremento de la inflación, ¿no es cierto?, a principios de este año se preveía que íbamos a tener una inflación en el mundo de un 4.9%, hoy por hoy se habla que vamos a cesar con un 8.8%. Y para el próximo año la perspectiva, si bien es a una disminución, esta va a ser leve. Para América Latina se espera algo similar en materia de crecimiento. Si bien va a haber una mejora en la previsión para esta gestión de un 2.4 a un 3.5%, para la próxima gestión se esperaría que haya una disminución, ¿no es cierto?, del 2.6 al 1.7%. Y en materia de la inflación, ¿cierto?, para América Latina esta todavía se mantendría en un nivel elevado por encima del 10%. Bueno, teniendo este escenario complejo, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las características que tiene el régimen monetario en Bolivia? Acá lo que quiero hacer es señalar dos tipos de régimen monetarios, digamos, excluyentes, polarizados, que normalmente la literatura reconoce. Por una parte, lo que vienen a ser las metas explícitas de inflación, ¿no es cierto?, en lo cual se caracteriza por definir una meta de inflación de mediano plazo y posteriormente, ¿no es cierto?, se efectúan proyecciones de corto plazo en materia de inflación como metas intermedias, ¿no es cierto?, y claramente se le asigna un rol muy importante a dos instrumentos de política, como es el tema de la flexibilidad cambiaria y la tasa de interés de la política monetaria. En el otro ámbito, en el otro extremo, tenemos lo que son las metas sobre un agregado monetario o lo que vendrían a ser el régimen monetario de metas bajo cantidades, en el cual lo que se hace es fijar una meta para la evolución de un agregado monetario, como puede ser el crédito interno neto, ¿no es cierto?, al sector público financiero, las reservas internacionales, entre otros, por el cual el Banco Central tiene un determinado control, ¿no es cierto?, y por tanto, podríamos establecer algunos instrumentos de política monetaria para poder alcanzar estas metas. Este último, precisamente, es el que utiliza hoy por hoy Bolivia para poder, ¿no es cierto?, trabajar, para poder abatir cualquier problema que pueda existir en materia de inflación y, de manera complementaria con la política fiscal, poder coadyuvar a lo que serían las metas de crecimiento que se tiene para la economía. Dicho esto, en el caso boliviano, como acabo de señalar, nuestro régimen monetario, que son metas de cantidades, ¿no es cierto?, lo que hacemos es establecer parámetros periódicamente, más claramente en términos anuales, con los cuales, ¿no es cierto?, de manera coordinada con lo que es el ámbito fiscal, podemos coadyuvar a alcanzar metas en materia de lo que es crecimiento económico, lo que vendría a ser resultado fiscal, lo que vendría a ser inflación. Dicho esto, las metas más importantes que nosotros gestionamos van a ser las referidas al crédito interno neto SIN y también el crédito interno al sector público no financiero y lo que son reservas internacionales. Estos parámetros son los que nos permiten coadyuvar, ¿no es cierto?, lo que va a ser la gestión en materia de política monetaria de manera periódica. A esto, por supuesto, que también nosotros complementamos con lo que van a ser implementación de políticas monetarias como instrumentos que tenemos de forma periódica. En términos esquemáticos, lo que puedo mostrarles es, por una parte, tenemos objetivos vinculados a lo que va a ser, ¿no es cierto?, control de lo que es el nivel de precios y este que permita alcanzar, ¿no es cierto?, diferentes metas en materia de lo que es crecimiento y desarrollo económico. Posteriormente, lo que ustedes pueden ver son nuestras metas periódicas en lo que es el crédito interno neto al sector público no financiero, reservas internacionales y, por supuesto, nuestras metas operativas vinculadas a lo que es la gestión de la liquidez del sistema financiero. Esta liquidez del sistema financiero, nosotros las gestionamos mediante la implementación de políticas monetarias convencionales y no convencionales. Las convencionales están vinculadas a lo que son, ¿cierto?, generar, por ejemplo, política monetaria contracíclica en un periodo de crisis, por ejemplo, o para facilitar lo que sería la reactivación de la economía, ¿no es cierto?, y las no convencionales mediante lo que vendría a ser la gestión de la liquidez, pero articulando algunas medidas de política monetaria que permiten hacer una gestión de la liquidez mucho más eficiente, como es, por ejemplo, la constitución de fondos, los cuales tienen un determinado objetivo, y en este último periodo lo que hemos hecho es gestionar estos fondos vinculados a lo que son las actividades productivas que permitan, precisamente, afrontar el proceso de desactivación que hoy por hoy viene desarrollando e implementando la economía boliviana. ¿Cuáles son los resultados que se han logrado alcanzar? Considerando un par de parámetros. Hemos logrado en esta gráfica desagregar los diferentes regímenes monetarios que existe o que clasifica el Fondo Monetario. Por una parte, ustedes van a ver en color plomo lo que son las metas de inflación en un extremo, y en color, mucho más, en color guindo, las metas por cantidades, como es el caso boliviano. Por ejemplo, en lo que es crecimiento económico, los países, las economías que generan o funcionan mediante metas de inflación en el periodo 2011 al 21 han logrado un crecimiento aproximadamente de un 2.6% en promedio, ¿cierto? Nosotros, como economía, hemos logrado alcanzar una tasa de crecimiento en promedio de un 3.6%. También ponemos en el centro algunas economías que tienen unos híbridos en materia de régimen cambiario. Su ancla nominal es diferente, ¿cierto?, a lo que acabo de señalar, y han alcanzado una tasa de crecimiento promedio del 1.7%. En materia de lo que es la inflación, ¿cierto?, las economías que tienen los régimenes marcadas en lo que vendría a ser metas de inflación, estamos hablando que alcanzaron un promedio de un 4.5% anual, ¿cierto?, promedio. La economía boliviana ha alcanzado una inflación promedio en el mismo periodo de un 3.4%. Ahora bien, ¿cuáles serían algunos rasgos mucho más particulares del régimen monetario? Creo que es importante hacer referencia a lo que es un mandato constitucional que tiene Bolivia para el Banco Central, ¿cierto?, en términos de fijar lo que vendría a ser la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda. Por supuesto que sí, es un rasgo, creo que todos los bancos centrales lo tienen, pero en el caso boliviano está vinculado sobre todo a que sea un medio de estabilidad de precios para buscar, ¿no es cierto?, mejorar el desarrollo económico y social del país. En materia de las atribuciones que nos fija nuestra Constitución a la vez de establecer, ¿no es cierto?, de que somos responsables de ver, por ejemplo, lo que es la política cambiaria, la política monetaria, todo lo que es el sistema de pagos, etc., también nos establece que estas funciones, atribuciones que tiene el Banco Central deben ser hechas de manera coordinada. Acá surge un elemento importante en el rasgo que tiene la política monetaria en Bolivia, porque constitucionalmente se establece que debe haber una coordinación con el gobierno, en otras palabras, establecer coordinación con lo que sería la política fiscal. en este proceso, desde el año 2006, en Bolivia se ha venido implementando el modelo económico-social comunitario productivo, el cual tiene algunos hitos importantes que creo es importante señalar, ya que vendría a ser lo distintivo que tiene la economía boliviana. Un primer elemento se vincula a lo que fue la nacionalización de recursos naturales, ¿no es cierto?, lo que va a permitir apropiar a la economía el excedente que se genera por las ventajas comparativas que tiene el país vinculado a los recursos naturales. Por otra parte, se asigna un rol importante central a lo que es el Estado, ¿no es cierto?, y su participación en la economía, con lo que es el funcionamiento, ¿no es cierto?, de algunas empresas estatales, empresas públicas, que han tenido muy buenos resultados en este periodo de alta inflación, ya que nos ha permitido precisamente mantener la cadena de suministros y que la economía funcione adecuadamente. También se ha dado un fuerte impulso a lo que es la demanda interna, como una manera, ¿no es cierto?, de redistribuir los ingresos en la economía. Importantes avances en materia de infraestructura y la implementación de políticas sociales. Creo que estos son los hitos que tiene nuestro modelo de desarrollo, que es bueno señalarles, los cuales han sido acompañados por una política monetaria que ha tenido una orientación expansiva, ¿no es cierto?, de manera de coadyuvar lo que ha sido el crecimiento económico. Hemos tenido una política cambiaria que ha estado marcado por la estabilidad, ¿no es cierto?, de la moneda nacional y esto ha otorgado certidumbre a la actividad económica. Hemos alcanzado, mejor dicho, niveles de bolivianización, de monetización, como también a veces llama la literatura, o desdolarización, bastante importantes, ya que esto nos ha permitido precisamente preservar antichocs externos, ¿no? Y de esta manera hemos logrado tener una política monetaria mucho más estable. Entonces, claramente en el modelo de desarrollo que tiene la economía boliviana, se van a complementar, ¿no es cierto?, los esfuerzos que se hacen desde el sector público, desde lo fiscal, con lo monetario, de manera tal de poder alcanzar mejores resultados en lo que es las políticas de desarrollo. Bien, algunos resultados, algunas perspectivas de lo que viene a ser la economía boliviana. Por una parte, por ejemplo, acá les muestro el nivel de crecimiento que hemos alcanzado al segundo trimestre de este año, luego de haber pasado, creo, como todos los países, el periodo de lo que ha sido el COVID, que en el caso boliviano se fue, se vio profundizado, porque en Bolivia en ese periodo tuvimos un golpe de Estado, ¿no es cierto?, hemos alcanzado niveles de recuperación importantes. El año pasado, en el mismo periodo, tuvimos una tasa de crecimiento del 10%, este año estamos por un poco más del 4%, y nuestra perspectiva en nuestro programa monetario es alcanzar aproximadamente un 5%, pero bueno, vamos a ver cómo nos serán los resultados en estos meses, ya que también hemos estado enfrentando algunos problemas de orden político en este último mes. A esto se suman, ¿no es cierto?, algunos resultados también importantes en materia de lo que es la balanza comercial. Estamos con una balanza comercial superhabitaria, lo cual nos permite también mostrar la dinámica que tiene la economía boliviana en el ámbito externo. Lo propio pasa en materia de lo que es la inversión directa, no es cierto, bruta y neta, que ha ido recuperándose en estos dos últimos años, de manera que se coadyuve los esfuerzos que se hacen internamente para que la economía se vaya reactivando. Otros datos interesantes tienen que ver con la confianza que se muestra la economía para el ámbito externo, por ejemplo, el tema de las remesas familiares, ¿no es cierto?, de nuestros con nacionales, se ha ido manteniendo de forma significativa, es una fuente de ingresos bastante importante para el país y estos últimos años hemos mostrado también cierta recuperación. En el frente externo hemos alcanzado niveles de estabilidad de nuestras reservas internacionales que, de no ser por estos shocks que hemos tenido, por los efectos sobre todo de la guerra, del conflicto bélico, hubiéramos estado tal vez en una mejor posición, ya que hemos tenido que incrementar la política de subvención que viene realizando Bolivia ya desde hace mucho tiempo al ámbito de lo que son los hidrocarburos. Pero, en todo caso, se han logrado estabilizar las reservas internacionales, lo cual también permite, ¿no es cierto?, generar confianza en las políticas que se vienen implementando en el ámbito monetario y fiscal. Por otra parte, lo que es el sistema financiero, hoy por hoy tenemos una mora bastante baja del 2.2%, lo que muestra, ¿no es cierto?, la estabilidad que tiene el sistema financiero en Bolivia, ¿no es cierto?, la capacidad que tiene también para poderse expandir, ya que, de esta manera, precisamente se permite que los recursos, ¿no es cierto?, permitan incrementar la cartera de créditos y, de esta manera, fomentar la actividad económica que se viene dando en Bolivia. Un dato también importante son los niveles de liquidez que tiene el sistema financiero. Hemos estado casi siempre en un promedio de un 3.5% a un 4% de liquidez. Este año, lo propio, pese a todos los problemas que se han dado en el mundo, estamos, ¿no es cierto?, en esos próximos a alcanzar esos niveles de liquidez, los cuales complementan los esfuerzos que se hacen del sistema financiero para que la actividad financiera, ¿no es cierto?, pueda, precisamente, generar los mecanismos e incrementar la cartera de créditos que tienen, como todos sabemos, una serie de ventajas para la actividad económica. Otro dato importante es la bolivianización. Así denominamos en Bolivia el uso de la moneda nacional. Fíjense, estamos en materia de lo que es la cartera de créditos en el orden de un 99%, son los créditos en moneda nacional, ¿no es cierto?, créditos que permiten, precisamente, coadyuvar el proceso de crecimiento. En cambio, el nivel de ahorros en moneda nacional está en un orden de un 85%. Son niveles que se han alcanzado en los últimos años, los cuales, creo, permiten advertir la solidez que tiene hoy por hoy y la confianza que tienen los bolivianos en el sistema financiero. En materia de inflación, este es un dato al mes de septiembre, ¿cierto?, nuestra meta para esta gestión es de un 3.3%, hemos alcanzado el 1.8%, ¿no es cierto?, en el otro extremo, puedo presentar el caso de Chile, que había previsto un 4% de inflación, está con un 10%, un poco más del 10%, claramente nos muestra de que estamos convergiendo a lo que el Banco Central en Bolivia se ha planteado para poder, para la presente gestión en materia de inflación. Un dato también que creo que es importante es mostrar algunos indicadores de inclusión financiera, ¿cierto?, el número de cuentas, por ejemplo, se ha ido incrementando de forma importante desde el año 2017, se han incrementado en un 39%, y el número de prestatarios, lo propio, ha incrementado en un 23%, por eso hacía mucho énfasis en lo que es el sistema financiero, ya que precisamente, ¿no es cierto?, es función del Banco Central que la liquidez tenga, sea adecuada a la actividad económica que se está dando en el país. ¿Cuál es nuestra perspectiva en materia de crecimiento? Nosotros pensamos, en nuestro programa monetario, tener para esta gestión un crecimiento aproximadamente de un 5%, ¿cierto?, lamentablemente hemos tenido algunas dificultades el mes pasado que seguramente van a ser que no se logre alcanzar esta meta, pero todavía abrigamos la esperanza que pueda haber cierta dinámica en la actividad económica en lo que es esta del año, y no es cierto acercarnos lo más posible a esta meta. Por el otro lado, lo que es desinflación, como les había señalado, teníamos previsto un 3.3%, y lo que nos muestran nuestros datos al mes de septiembre es que hemos alcanzado el 2.8%, con lo cual, o mejor dicho octubre, con lo cual pensamos que vamos a converger al parámetro que hemos establecido para la presente gestión. Bien, algunas conclusiones. En este escenario bastante complejo para los bancos centrales, ¿no es cierto?, por efectos como hemos visto del COVID, de lo que va a ser el tema conflicto bélico, problemas en las cadenas de suministro, ¿no es cierto?, se plantea este dilema entre inflación y crecimiento con variaciones no vistas en los últimos años y los cuales, por supuesto, que van a afectar la actividad económica. En materia de política monetaria y cambiaria, la experiencia boliviana para enfrentar los riesgos globales contemporáneos de alguna forma es importante, ya que combinando el régimen de estabilidad cambiaria con instrumentos innovadores en materia de política monetaria, destacan algunos elementos que hemos logrado alcanzar. Una muy buena coordinación con el ámbito fiscal, hemos logrado también anclar expectativas, ¿no es cierto?, en virtud a la confianza y credibilidad de las políticas macroeconómicas, proporcionando certidumbre a los agentes en un periodo, en un episodio bastante complejo como vive el mundo. Tenemos una política monetaria contracíclica, la cual posibilita el normal funcionamiento del sistema financiero, ¿no es cierto?, lo cual nos permite también regular de manera oportuna todo lo que vendría a ser la actividad en este ámbito. Entonces, en el caso boliviano se tuvieron muy buenos resultados en materia económica y social, en virtud de la implementación del modelo económico que tiene mi país, en la cual, como he podido señalarles, existe una efectiva participación del Estado. Estos aspectos se materializan en indicadores económicos y sociales que recuperan las tendencias ascendentes del periodo prepandemia. Muchas gracias. Agradecemos al señor Rojasulo. Invitamos seguidamente al señor Julio Velarde con su presentación Desafíos actuales para la estabilidad y el crecimiento. Bueno, ante todo, buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación a estas jornadas del Banco Central de la República Argentina, de Miguel Ángel Peche, a quien tengo el honor de conocer ya de 15 años, creo que nos conocemos, ¿no? Muchas gracias. Voy a tratar de hablar de temas un poco más generales. Y, realmente, tenemos varios desafíos. Conversando un poco antes de comenzar la sesión, ¿quién sabe los desafíos del futuro? Algunos los podemos ver, otros realmente son difíciles de prever. Si me presenté 2019, ¿Covid? Sí, claro, hay una chance de epidemia por hacer 2034. Nadie sabe cuándo. ¿En la guerra rusa-Ucrania? No. ¿Quién quiere? ¿Putin no va a ser tan loco de invadir? No, no, no. Inflación. Hemos tenido todo el periodo de la gran moderación de los noventas. Hemos después tenido Liman. Durante casi 30 años, los bancos centrales de países desarrollados se han acostumbrado a ver la inflación tan baja. Inclusive el desafío era cómo subir la inflación. Y tenemos ahora un padrón de inflación que era inimaginable para la mayor parte de países desarrollados simplemente dos años atrás. O sea, probablemente van a haber nuevos problemas. Otro, la subida de tasas de interés. Eso sí, probablemente la gente que está más tiempo en el mercado obviamente lo reconoce. Pues ustedes van a cualquier mesa en Londres o en Nueva York, los suelos tienen menos de 30 años. Esta gente nunca ha visto tasas muy encima de cero. Recuerdo que antes de Liman la tasa de interés normal era cuatro, cuatro y pico. Estamos regresando un poco a eso, pero se ve como una gran sorpresa, como un nuevo mundo, etcétera. Cosa que los mercados no terminan de asimilar. Inclusive cuando ustedes ven que se proyecta la tasa de interés del FED, hasta hace poco decían 5.25, ahora 5, típicamente señalan que incluso el próximo año habrá una baja. Puede pasar, pero tal como se presenta el escenario, probablemente la inflación todavía se mantenga algo alta. Entonces esta frase que usan mucho los norteamericanos, higher for longer, probablemente se mantenga. Sí, tal vez lleguen a 5, 5.25, incluso no puede descartarse ni haber mayores, pues se va a mantener hasta asegurarse que la tasa baje. Y cuando converso con mis colegas de todas partes, hemos subido tanto la tasa de interés que no queremos cometer error de bajarla anticipadamente. Nosotros hemos subido 16 meses consecutivos la tasa. Yo no voy a querer después de ese esfuerzo, siguiente es la primera señal, adelantarme a bajar la tasa de interés. Vamos a ser prudentes. Un episodio que se recuerda continuamente a Estados Unidos ahora es Volcker. Volcker subió la tasa de interés, después se vio los efectos recesivos, el Congreso norteamericano le criticaba y bajó nuevamente la tasa de interés. ¿Qué pasó? La inflación nuevamente se disparó y tuvo que subir todavía mucho más la tasa de interés y causar una recesión incluso más profunda. Eso de Volcker lo tiene en la cabeza todos los menores del FED. No comete ese error. Eso no quiere decir que no bajen sea recesión, obviamente. Los que yo explico es que van a actuar con mucha prudencia porque quieren asegurarse que la inflación efectivamente se controle. Y de paso aprovecho porque creo que no lo tengo en el texto. Creo que la perspectiva... La mayor parte de los bancos centrales están pensando que su inflación baja. Ese no es el problema. El problema es que temen que se quede a un nivel muy alto. O sea, que Estados Unidos baje a cuatro o a tres y medio y bajar esa cantidad adicional a dos es lo que puede dar mucho esfuerzo. Incluso las presiones, si estamos terminando con una inflación de 3,5 o 3 en Europa, puede ser tales que la presión política sea mira, ya has conseguido bajar la inflación y ya no insistas más. Pero bueno, es un tema. El otro tema que voy a tratar es la apreciación del dólar, que Estados Unidos es un tema importante. Si bien, después de que la inflación de octubre salió más baja en Estados Unidos, los mercados se calmaron y hemos visto la mayor parte de los días, inclusive, con el dólar debilitándose frente a muchas monedas. No siempre. Basta cualquier noticia negativa para que nuevamente el dólar se fortalezca. Pero bueno, los desafíos inmediatos son este riesgo de que la inflación sea alta y persista. Riego a la estalidad financiera. No sé si se producirán, pero hemos visto ya el caso de Compañía de Seguros en Inglaterra, que incluso hizo que cayera el gobierno británico, que cayera el ISTRAS. Hay temor que haya apalancamiento en muchos sectores que todavía no vemos. Los principales bancos de inversión, hubo una reunión que se hizo en New York State después de Washington, creen que no hay tanto riesgo en el sistema financiero. O sea, de un Liman. Un Liman no lo ven. Por sorpresas, porque no se transmitan tanto. Lo que sí hay el temor es que la subida de tasas de interés afecte el mercado de propiedades inmobiliarias y las hipotecas. Particularmente en países como Inglaterra o países en la zona del euro, donde gran parte de las hipotecas tienen tasa variable. España, 71% tasa variable. Holanda, más del 90% tasa variable. Entonces, subir la tasa. Puedes subirla con tipo de 30, 35%. Y recuerden ustedes, incluso países donde nunca hubo burbuja inmobiliaria como Alemania, cuando la tasa estaba negativa o cero en depósitos, las familias normales no se meten en acciones. Se ponen en depósitos y por los depósitos le van a pagar menos que cero. Se van a comprar lo que ven siempre, inmuebles. Y no es sorprender con tasas tan bajas, hipotecarias, que el precio de los inmuebles subiera. Y ahora probablemente algunos de ellos van a tener que sufrir. Pero, ya se han notado en unos países que incluso han puesto tope, pero lo normal va a ser que los gobiernos van a tratar de presionar a los bancos para que extiendan el plazo de las hipotecas. Es decir, probablemente sí va a causar un efecto, pero probablemente no tan dramático. Se va a buscar realmente que la capacidad de pago no sea tan afectada. Bueno, los otros problemas son... ¿Qué se duele con esas emergentes? O sea, obviamente estamos con niveles de deuda mayores que antes del COVID. No sé si hagan problemas. Intuyo que no. Ustedes me dirán, pero miren lo que pasó en Gran Bretaña, cómo subieron los bonos. Puede que sí. Pero creo que todavía probablemente va a pasar un tiempo para que haya desconfianza importante de países desarrollados. Países emergentes puede ser más peligroso y de ahí la preocupación que tienen varios países de la región que tienen todavía deuda sobre productos relativamente altos. Brasil, pongamos, noventa y tantos. Colombia, setenta. Y esos países sí pueden tener en algún momento una rebaja en su calificación. Y otros parecidos, digamos, que tengan niveles elevados. Y de repente al tratar dólar alto, trato un poco más eso. Bueno, y el otro es el riesgo de mayor inflación. Bueno, y esta cosa que voy a tratar un poco, pero todavía no se produce. La desglobalización. O sea, todo el mundo habla de desglobalización, pero cuando le preguntan a los países, ¿se está produciendo? No, parece no producirse todavía. Es un riesgo a futuro. Hemos visto que los alemanes no van a querer nunca más depender de un proveedor de gas por las consecuencias que están teniendo. Estamos viendo que Estados Unidos cada vez quiere depender menos de algunos productos de China. China es consciente también que la restricción después de imponer Estados Unidos va a querer también depender algo menos, pero todavía no se aprecia claramente esta desglobalización. ¿Podrá notarse el futuro? Habrá que verlo. Janet Yellen, la actual Secretaría del Tesoro, oyó un discurso en el Consejo Atlántico, ahora ya unos pocos meses, tres, cuatro meses, en que hablaba más que la recolocó, que probablemente hay una reaccionación en varios países. Algo pareció a New York Shore y New York Shore, o sea, va a diversificar más que apostar por vecinos. Obviamente muchos de los vecinos van a beneficiarse más que los otros, pero la apuesta es no depender de pocas fuentes por los problemas que pudiera haber, ¿no? Más que necesariamente se produjo en Estados Unidos. Pero bueno. Y un tema que voy a tratar. Cambios demográficos. Incluso América Latina ya está defendiendo cambios demográficos a los países de la región. Así mismo, está con una tasa de natalidad menor que en Estados Unidos. Cuando ve las proyecciones de las Naciones Unidas, una que se acopió, pongamos hace dos años, la cantidad de países que se espera que su población caiga al fin del siglo es enorme. Está Argentina, está Perú, está en gran parte de los países. En el caso de países como España y Italia, se espera que caiga casi la mitad de la población. En el caso de China, se espera que su población de 2.000 ciencia sea la mitad de la de ahora, con consecuencias enormes, no solo sobre consumo, ahorro, etcétera, incluso implicancias geopolíticas. O sea, en la proyección de China cae su población 50, Estados Unidos sube 50 por migración. Que obviamente tiene un impacto geopolítico enorme, digamos, al futuro, ¿no? Y bueno, cambio climático, lo estamos viendo acá, que ha pasado con las cosechas. En Paraguay, cómo ha afectado. La subida de alimentos del 2021 fue en gran medida por problemas climáticos que afectaron a gran parte de las cosechas. Este año algunos países parece que van a tener mejor clima, no Argentina y Paraguay todavía está en duda, parece, pero Brasil parece que tiene buen clima, Australia, Canadá. O sea, hay que ver, ¿y qué pasa con la guerra ruso-ucrania? Pero lo cierto es que una variedad mucho mayor. Reconoces, el precio, la demanda no cambia bruscamente en granos, lo que cambia es la oferta. Y básicamente por problemas climáticos, ¿no? Y bueno, y un punto que ojalá pueda tratar, porque estoy, creo, extendiendo en la primera parte, es pago digitales. Realmente lo digo acá y ya no... La geografía de pagos digitales, el ecosistema de pagos digitales, va a ser completamente distinto de 10 años que ahora. Todavía no tenemos claro probablemente cómo va a ser, porque estamos viendo cómo todos los bancos centrales están empeñados realmente en tener un sistema de pagos mucho más ágil, eficiente, y muchos trabajando en moneda digital. Algunos han dicho todavía, incluso, porque es importante con Japón, Finlandia, etc., varios, pero lo cierto es que todos vienen trabajando y todavía no queda claro cómo va a ser. Probablemente vamos a poder tener una moneda digital que ordene pagos a la que se pueda cargar, que pueda servir para tokenizar operaciones financieras, pues no queda claro. Y realmente creo que la mayor parte de los bancos centrales, no sé que tengan muchos recursos, van a tratar de esperar ya si el resto, los más grandes, porque una inversión costosa, e incluso cualquier cambio tecnológico puede hacer que los millones que uno ha gastado terminen perdiéndose frente a una innovación que se produce en cualquier otra parte, ¿no? Bueno, la inflación que hemos comentado ha subido en todas partes, ha sido una sorpresa. Es importante, tal vez mencionar, nosotros nos conseguimos recién inflación de un dígito del 97, que duró 7 años de hiperinflación a un dígito. Pero esa época 96, 96 de Bolivia también consiguió un dígito. Bolivia había estabilizado prácticamente cuando, 84, 85, o sea, después de casi 22 años recién llegó un dígito. Chile, 73, entra Pinochet, recién llegó un dígito también por ahí. Israel, también llegó un dígito. O sea, todos nos beneficiamos esta gran moderación de inflación mundial. Por eso varios países creemos, tenía inflación dos dígitos, no consiguen bajarla. Recién la gran moderación también consiguen bajarla. Pero bueno, por eso estamos en un periodo de inflación alta. Incluso la zona euro, la diversidad que uno ve, tasa de inflación es impresionante, ¿no? Países bálticos encima del 20% usan el euro. Y sí, o sea, la política monetaria es la misma, es solo una para Europa. Por hay países que tienen inflación de 6, otros de más de 20, es una cosa impresionante. Mucho tiene que ver energía, obviamente. Pero está subiendo en todas partes, excepto Asia. Que si Japón está subiendo, creo que lo tengo ahí en un gráfico siguiente, perdón. Ahí está Japón, está subiendo, pero todavía es un nivel sumamente bajo. Energía subió un montón, alimentos han subido un montón. Recuerda, ustedes, el yen se ha depreciado 40% desde el fin de 2020. En prácticas de los otros precios no están subiendo, lo que no es energía y alimentos. A pesar de la depreciación, casi 40% de depreciación en 22 meses o 23 meses. Bueno, un punto importante es la preocupación de todos. El Choca tiene una mezcla de elementos de oferta que va a tratar luego, pero también de demanda. Lo que pasa en las expansiones monetarias anteriores con Lehman, no se fueron a inflación de bienes y no se fueron a la media inflación de activos. Lo que hemos visto, la subida de precios, acciones, etcétera, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con votación fiscal. El Banco Central compraba bonos por la política fiscal, excepto inicialmente con Obama, con Trump en la crisis y con Obama inmediatamente después. No ha sido expansiva en Estados Unidos hasta recién en este periodo del COVID. Europa. Tampoco la aprobación de Alemania, que ha mantido su periodo fiscal todos esos años, hacía que realmente Europa en general no tuvo una política fiscal expansiva y fue solo política monetaria que toma más tiempo. Ahora, más bien, la política fiscal se orientó a inyectar capacidad de gasto a las familias. En el caso de Estados Unidos era increíble, inclusive. El subsidio era más alto que lo que ganaba una persona en un sueldo en actividades de baja producción en McDonald's. O sea, ganaba más que en una tienda o un restaurante la persona que recibe el beneficio, que obviamente prefería no trabajar, si podía hacerlo, ¿no? Y sí, se fue al gasto, y se llevó al gasto con venganza. En un escenario en que además por las restricciones mismas de confinamiento, particularmente con ciudades que se cerraron en China, había aumentado un montón la dificultad de producir bienes. Y la demanda se fue a bienes, no a servicios, porque mucha gente no podía salir por el confinamiento. Pero fue demanda, una demanda que sube con rescisión de oferta. Y eso ha causado un gran medio problema. Y acá hemos regresado al rol de expectativas, que seguro es bien importante. Y creo que para mantener la creibilidad, el Banco Central tiene que actuar un poco anticipadamente. Y creo que los países desarrollados, algunos al menos, la mayor parte, se han demorado. O sea, como dicen, han regresado muy tarde. Es cierto que era difícil saber que podía pasar esto. Es cierto que inclusive ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, los precios parecían estabilizarse y parecía que esta narrativa de inflación transitoria podía ser la correcta, pero se atardaron demasiado. América Latina y Europa del Este, más bien, sí, comenzó anticipadamente. Brasil fue el que comenzó, bueno, también donde se subió la inflación un poco más alto. Y después todos los han seguido de una forma u otra. Y lo mismo realmente Europa oriental. Asia recién está reaccionando por la inflación tan alta. Y bueno, ya estamos viendo Estados Unidos como comenzó, ha tenido cuatro subidas, 75 puntos básicos. Por lo tanto, ahora ya pueda darse el lujo de ir moderando el riesgo de aumento, ¿no? 50 se espera ahora en diciembre. El problema, cuanto más se demore, creo yo, en reaccionar, probablemente va a tener que subir la tasa un poco más en el futuro. Si es que la inflación es transitoria, obviamente, si fuera transitoria es otra historia. Y creo que a mí y a muchos también los bancos centrales, nadie quiere quedarse a traer la curva, o tampoco quiere nadie adelantarse demasiado a la curva y que hace una recesión innecesaria. Entonces, es un arte y es difícil estimar, y muchas veces solo sabemos el resultado después. Antes podemos intuir y uno tiene que actuar con prudencia. Bueno, estas subidas que hemos visto en todas partes, lo de metainflación en América Latina ha reaccionado rápidamente en prácticamente todos. Actualmente, casi todos los países, nosotros somos los que tenemos más baja en la región, 7.25, pero hemos subido de 0.25, 0 prácticamente, a 7.25 la tasa de interés. Bueno, acá es lo que a mí ya de aumento de desconexión entre oferta y demanda. Incluso puede verse cómo ha ido evolucionando. Bueno, no puede verse, yo puedo verlo, pero usted tal vez no. Se inició con un choco de oferta, pero después se transmitió el efecto de segunda vuelta. El temor de todos es que la expectativa de inflación comience a ser afectada. Y creo que algo están siendo afectadas. Bueno, todos los países hacen índice de difusión. En este caso está estable hace cuatro meses, pues está el 70%, los ítems que aumentan más del 3%. Hacemos scrapping a supermercados y hemos visto que ha incrementado la frecuencia, pero el aumento discrecional es algo mayor. Y hacemos encuestas que es interesante porque es una cosa cuando la inflación es más baja. Una buena parte de las empresas ajustaban precios menos de una vez al año. O sea, ajustaban cada año y medio, cada dos años. Otras ajustaban una vez al año y pocas retentes antes ajustaban más de una vez al año. Ahora sí se han ido incrementando los que ajustan con algo más de frecuencia y los incrementos son un poco más grandes. Y algo parecido parece estar sucediendo en varios países. O sea, una vez que la inflación comienza, comienza a modificar también el comportamiento de los agentes. Y disculpe, retorcea a Perú. La hiperinflación, pasar de uno a dos dígitos con políticas muy malas, demoró varios años. De dos a tres dígitos demoró años, pero mucho menos. De tres a cuatro dígitos ya se pasa muy rápidamente. O sea, este cambio de comportamiento es paulatino. Pero una vez que se da, la gente se comienza a adelantar a los precios. No espera que le llegue la lista del proveedor. Adelante los precios antes porque supone que el proveedor va a llegar con precios más altos. Bueno, esto ya lo he visto. Inflación está subiendo en todas partes. Alimentos y energía. Acá de repente se puede un poco la diferencia... No, en la siguiente. Bueno, no importa. En Europa la diferencia es energía. España, que llegó a dos dígitos de inflación, ahora está en 6, 7, creo. Y es porque la energía era bajada. En Francia no ha tenido nunca inflación tan alta, 6, 7, 6 algo también está, porque su energía es nuclear, depende menos del gas. España no tiene gas de Rusia, sino depende del gas de Argelia. O sea, energía está marcando un poco la diferencia entre la zona. Lo malo es que el país más influyente en la zona euro es Alemania y Alemania se está con inflación de dos dígitos. Alemania está con la inflación más alta desde la segunda... de los tres años inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los alemanes que todavía extrañan a su Bundesmann, a su Deutschmann, frente al euro, está con una inflación que para ellos es... es casi como si el mundo se viera abajo, ¿no? Pero bueno. Perdón, quería... El dólar es... Esto solo se piso apreciando del dólar. Ha coincido casi siempre con su billeta, esa de interés de Estados Unidos, no siempre. El periodo más agudo ha sido este Volcker. Con Reagan, sus primeros años fue un dólar fortísimo. Si alguien tiene una memoria mayor, el marco llegó a uno y pico, el marco alemán. Después, cuando se revierte la presión de dólar, supera los cuatro, marco... Perdón. Llega... Disculpe, estoy hablando al revés. O sea, cuando el dólar se fortalece, llega cuatro y pico marcos por dólar. Después, en la segunda mitad de los ochentas, llega uno y pico. O sea, vean los movimientos. Casi realmente... Retrocede el 75%. Le doy una idea de lo fuerte que estuvo el dólar, casi el periodo más alto. Que, inicialmente, causó recesión porque Estados Unidos entró en recesión con la subjeta sin interés de Volcker. Después, ese tipo de cambio alto, al final, está beneficiando importaciones. O sea, el déficit en la balanza de pago de Reagan, en su primer gobierno, fue enorme al final. Obviamente, si Alemania se ha preciado tanto, puede exportar mucho más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, inicialmente, tiene impacto negativo. Y, de repente, trato sobre otro periodo. La subida esta, que comienza en el 95, crisis asiática, crisis rusa. Países como los asiáticos, fuertemente endeudó sus corporaciones en dólares. Un dólar fuerte... No ha sido tanto o tan interés como el precio anterior, pero un dólar fuerte hace realmente que las empresas vean más complicado poder pagar la deuda, ¿no? Y sí, están dependiendo de exceso de dólar fuerte. No cerca... Hubo crisis bancaria en gran parte de los países de América Latina. Nosotros cerramos como 4 o 5 bancos pequeños, pero cerramos... En el caso de Perú, recuerdo claramente, el primer semestre del 98, la expansión del crédito, el Estado financiero, 50% por línea de corto plazo del exterior. Con la locura. O sea, después cortan las líneas de corto plazo y se quedan sin fondeo los bancos, ¿no? Pero bueno... Bueno, acá son los hechos estilizados. No necesariamente es fácil. Cuando usamos hechos estilizados, muchas veces nos olvidamos gran parte de la narrativa y la historia. Lo cierto es que sí puede causar problemas. Felizmente, quién sabe cuándo termina... El dólar termina de ser fuerte cuando deja de serlo. Pero ahora aparentemente está dejándoselo fuerte, pero no sabemos. Cualquier nuevo temor puede tratar realmente que el dinero frío de Estados Unidos y el dólar está fuerte por varias razones ahora. O sea, frente a países desarrollados ha adelantado la subida de tasas. Segundo, los riesgos geopolíticos hacen que el dinero se refugie en Estados Unidos. Y tercero, es la economía, todavía a pesar de que está debilitándose la economía más fuerte de las desarrolladas. O sea, el crecimiento ha sido excepcional. Todavía es una tasa bajista de desempleo. El empleo está haciendo que, probablemente, frente a los otros países ricos, es la economía más robusta. Bueno, acá creo que ya estoy hablando mucho de ciclos. Bueno, un punto de repente, que es una cosa reciente que ha aprobado Mauricio Oswald, sí parece estar asociado, como he hecho estilizado, a debilitamiento, al menos inicial, del crecimiento de países emergentes desarrollados. Y esta cosa también es de Oswald. En una conferencia de noviembre, que va a publicar el paper durante Brookings, ahora, o si no lo acaba de publicar, los países que tienen régimen cambiado flexible tienen a sufrir un poco menos, los que demeten inflación también un poco menos, y los que están menos expuestos a deuda en dólares. O sea, los no Corea, pongamos la crisis asiática, del 97. Bueno, un punto que se huele complicado es, en Jackson Hole, en agosto, tratar de ver qué es explicar la inflación, y realmente en el corto plazo es bien difícil hacerlo. No es que no sepa qué puede pasar la inflación, lo que yo puedo relacionar una cosa para medir a prever cuál va a ser la inflación del año pasado, eso es lo difícil. Lo monetario, sí, todo el mundo sabe que la inflación a lo largo es un agregado monetario, pues trate de ligarme el crecimiento del agregado monetario con la tasa de inflación del próximo año, y me hace una respuesta. Especialmente cuando son bajas, cuando estamos dando inflación de 2, 3, 4%. Se huele sumamente complicado. No quiero que tenga la escucha de agregado monetario. ¿Recuerdan ustedes que el agregado monetario se populariza en todo el mundo a fines de los 70's? Volcker deseó utilizarlo, no lo utilizó del todo, pues decía que está utilizando agregados monetarios. Francia, todo el mundo se puso a usar agregados monetarios. La frase del gobernador de Canadá del 83 es la más, creo, certera. No es que hayamos abandonado los agregados monetarios, ellos nos abandonaron a nosotros. No daban una buena medida para hacer que pase con la inflación, porque la demanda no es tan estable. Y lo mismo, las curvas de fines tampoco están dando. Está tratando de hacer realmente curvas de fines sectoriales. Cuando hay países como España, pongamos, está ese desempleo todavía bastante alto, pero comienza a haber presión de sueldos en muchos sectores. En México laboral es segmentado. O en Estados Unidos ahora vemos vacancias enormes con desempleo. No es tan fácil hacer una curva para toda la economía. Que sea predictiva, que es lo importante. No creo que estoy terminando y... Y creo que... Bueno, termino con esto porque estoy en el tiempo límite casi. El desafío, esto lo trató el BIS en su informe anual, en junio, es en riesgo de inflación baja, nadie espera inflación. Lo decía Greenspan. O sea, realmente, uno ha hecho su tarea con el Banco Central cuando la gente no habla de inflación, pues nadie le interesa, porque espera los precios estables. Lo que decían los antiguos, que realmente el Banco Central dice como la tiroides o el riñón, que nadie se preocupa por él, a no ser que tenga un problema de salud. Pues nadie está pensando en sus tiroides, al menos nadie en el banco, no sé que tenga un problema. Y no piense en el Banco Central porque la inflación está baja. Y cuando la inflación está baja, los precios generales no importan tanto. La inflación varía más porque siempre hay corrección de precios relativos. Y estos precios relativos son los que explican en gran medida la inflación. Más bien cuando pasamos a una inflación más alta, está hablando 6%, 8%. Sí, el componente común, el componente inflacional se vuelve más importante. Y los precios relativos se apoyan sobre eso. El problema en un caso con inflación baja, los ajustes son casi relativos. No están subiendo todos los años necesariamente. El otro sí. Las expectativas de inflación se alimentan, uno se adelanta a la inflación, uno como ya sabe que la inflación va a ser 5%, prevé en su presupuesto que su precio va a subir 5%, los otros van a subir 5%, y la dinámica se perpetúa. Y creo que estoy en el límite. Muchas gracias. Aplausos. Agradecemos al señor Julio Velarde. Finalmente vamos a invitar al señor Miguel Ángel Pese, presidente del Banco Central de la República Argentina, a brindar las palabras de cierre de estas jornadas. Buenos días. Voy a cerrar estas tradicionales jornadas monetarias y bancarias del Banco Central de la República Argentina. Le toca a los bancos centrales no solo su actividad como reguladores monetarios, y en nuestro caso también cambiario y financiero, sino también contribuir al desarrollo científico y de las ideas en el campo económico. Estas jornadas son parte de ese rol al que se suma también la publicación, ensayos económicos, los seminarios que organiza el área de investigaciones económicas del Banco Central, como así también los premios Raúl Previch y nuestros acuerdos de investigación con el CONICET de Argentina. Después de lo peor de la pandemia, hemos podido realizar estas jornadas de forma mixta, una parte virtual y esta presencial. Es un honor que nos hayan acompañado, como siempre, expresiones del mundo académico, de los organismos internacionales y hoy presencialmente los colegas de bancos centrales de la región. Esta visión plural enriquece nuestra acción como actores públicos. Le agradezco a Edwin, a Humberto, a Julio, que nos acompañen hoy. Sí, efectivamente hace más de 15 años que nos conocemos con Julio. En enero va a ser el decano de los vaqueros centrales del BIS. Así que, felicitaciones Julio y agradecerte porque siempre en tiempos difíciles, no siempre pensando como nosotros, no siempre teniendo las mismas convicciones, has tenido una visión comprensiva de la Argentina y de nuestras acciones. En este momento, voy a ser breve, dedicaré estos minutos a desarrollar algunas ideas con respecto a inflación y crecimiento. Recientemente llamó la atención de los colegas, en especial de organismos internacionales, opiniones mías sobre la relación entre inflación y crecimiento. Yo dije que la solución del problema inflacionario al final del camino era el crecimiento. Voy a aprovechar esta ocasión para aclarar estas ideas. Creo que todos coincidimos que la inflación sustancialmente es un fenómeno que involucra un desbalance entre oferta y demanda. Hay otros componentes que no son menores para tener en cuenta, por eso decimos que es un fenómeno multicausal, como los shocks devaluatorios, las pujas distributivas, el desajuste de los precios de las materias primas, fenómenos inerciales o la condición bimonetaria, como es el caso de la economía argentina. Habitualmente, el fenómeno inflacionario se presenta cuando una economía encuentra una restricción a su crecimiento que impide que la oferta iguale a la demanda. En las economías desarrolladas, en especial en Estados Unidos, este límite está ligado al mercado de trabajo. No es el caso de las economías periféricas donde la oferta de trabajo suele ser alta. En el caso de la Argentina, la restricción se ha presentado generalmente en el sector externo y en el abastecimiento de energía. Desde principios de los años 50, la Argentina viene presentando recumbentemente estas restricciones que se presentan en forma combinada y su aparición coincide con la aparición y persistencia del fenómeno inflacionario. Detrás de los precios relativos de la economía, se encuentra velada la distribución del ingreso entre factores y sectores económicos. Esta no se define exclusivamente en el mercado, sino también en la capacidad institucional y política de los distintos actores económicos para preservar sus ingresos reales. Si bien antes de la pandemia se puso en duda la capacidad de los gobiernos y de los bancos centrales de incentivar la demanda, en la pospandemia el debate es cómo enmadrar el proceso inflacionario en los valores que las políticas consideran aceptables. Aunque no se puede generalizar, es cierto que los bancos centrales tienen capacidad para actuar sobre la demanda y no sobre la oferta, o al menos son más eficaces actuando sobre una que sobre la otra. Las políticas antiinflacionarias de corto plazo tradicionalmente se focalizan en dos acciones. En la restricción de la demanda, bajo un cuadro recesivo, o de postergación del crecimiento hasta tanto las restricciones que lo impiden se superen, y la apertura económica, compensando el desequilibrio de oferta con importaciones. Estos dos mecanismos están restringidos en los casos de los países como la Argentina, que tienen altos niveles de desocupación, pobreza y desigualdad, y adicionalmente carecen de crédito para poder sostener mayores niveles de importación. En tales circunstancias, la postergación persistente del crecimiento o un cuadro recesivo agudo puede tener consecuencias sociales graves. Por ello, se requiere de la desaceleración gradual de la inflación sin afectar gravemente la demanda. Posteriormente, este contexto se ha extendido a economías donde la pobreza no es el problema, pero sí la desigualdad. No se trata de desmerecer el rol de las medidas tradicionales, sino ponerlas en contexto y entender que en determinados países son de difícil, sino de imposible instrumentación. Como digo, hay países que pueden, bajo sus contextos, restringir la demanda al punto de contener verticalmente los procesos inflacionarios a la espera de que sean superadas las restricciones al crecimiento, provengan del mercado de trabajo, del sector externo o del sector energético. Hay otros países donde la desaceleración será gradual, pero siempre la perspectiva de corto, mediano y largo plazo debe estar en la superación de las restricciones al crecimiento que impiden la expansión de la demanda. La Argentina comenzó a tener problemas inflacionarios a finales de los 40, a principios de los 50, justamente cuando el sector externo y energético se expresaron como restricciones. Nunca se presentaron restricciones en el mercado de trabajo, ni en todo caso estas fueron superadas por las migraciones internas o externas. Hasta los años 90, la Argentina no conoció tasas de desocupación de dos dígitos. A partir del año 96, se ubicaron en el orden del 15%. En el año 2002 y 2003, superó el 22%. Con estos niveles de desocupación se presentó un extenso periodo deflacionario, que comenzó en el año 98 y terminó en el año 2002. La reducción a un dígito de la desocupación recién se consiguió casi una década más tarde. El gran desafío de las políticas inflacionarias que actúan sobre la demanda es que el mercado o las instituciones, o ambos, encuentren el camino para resolver las restricciones de oferta que impiden el crecimiento, y genera el desbalance entre oferta y demanda, de tal manera que la economía recupere el crecimiento sostenido con estabilidad para poder superar las situaciones de pobreza o de desigualdad. También es cierto que traccionar la demanda cuando las restricciones al crecimiento persisten pueden sostener prologadamente la inflación. En el caso de Argentina, como ya dije, tampoco podemos descuidar el rol de los shocks devaluatorios y de los precios de los commodities en las aceleraciones inflacionarias, en especial cuando los actores tienen mecanismos institucionales para evitar la pérdida de ingresos reales. En un contexto de tejido social frágil, con restricción externa agravada por el binomonetarismo, las aceleraciones inflacionarias provocadas por los shocks cambiarios y externos, tanto en la pandemia como en la guerra, debieron ser afrontadas complementariamente con respuestas regulatorias. La pelea contra la inflación, lejos de ser fácil, se ha mostrado como compleja, pero esperamos que luego de la aceleración que hubo en el mes de julio, la inflación continúe un proceso descendente para alcanzar el objetivo de reducirla al 60% el año próximo. Con respecto a las restricciones al crecimiento, creo que tenemos motivos para ser optimistas, no solo porque las exportaciones han superado el valor de los 60.000 millones que veníamos viendo desde hace una década, alcanzarán este año los 90.000 millones, sino también por el potencial del sector de hidrocarburos, que podrá pasar de una balanza negativa del orden de los 10.000 millones de dólares este año, a seguramente una balanza marcadamente positiva a partir que la infraestructura de transporte esté disponible. Pero no solo ello, las exportaciones industriales superarán este año los 20.000 millones de dólares, y en algún tiempo tendremos también el aporte de las exportaciones de litio y otros metales. Nos toca una coyuntura difícil, compleja y cambiante, pero hay un sendero posible a ser recorrido con crecimiento, con mayor estabilidad, que nos permita reducir la pobreza y la desigualdad. Esperamos recibirlos nuevamente el año próximo en nuestras jornadas monetarias y bancarias, esta vez en forma completamente presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel Peser. Les recordamos que todas las ponencias estarán disponibles en el sitio web y en el canal de YouTube del BCRA, y de esta manera damos por concluidas las Jornadas Monetarias y Bancarias 2022 del Banco Central de la República Argentina. Agradecemos a quienes nos han acompañado, tengan todos y todas muy buenos días. Amén. 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 Amén.